La prueba consistió en un ensayo de simulación sísmica en un módulo de adobe tradicional reforzado con tiras cortadas de llantas radiales usadas. ¿Estuvo a cargo de quién? Estuvo el investigador que es dueño de este sistema, el autor de esta idea, es el profesor Andrew Charlson de la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda. ¿Cómo han sido las fases? El simulador de sismos tiene una sola dirección y la señal que se le ha aplicado ha sido la misma, que es una de las señales capturadas en el terremoto de 31 de mayo del año 70. Lo que ha variado entre fase y fase es la amplitud máxima de esa señal en desplazamiento. La primera fue de 50 milímetros, la segunda de 90, la tercera y la cuarta de 130 milímetros, que es más o menos la máxima capacidad de la mesa. El módulo es un módulo de adobe totalmente tradicional, al cual se le han puesto como reforzamiento tiras producidas de llantas radiales, cortadas de llantas radiales usadas, por supuesto, colocadas en forma vertical y horizontal, como se aprecia en el módulo. ¿Y qué era el resultado de estas pruebas? Bueno, yo creo que ha cumplido con el objetivo de no caerse los muros. Si no se caen los muros, no se cae el techo y si no se cae el techo, nadie se muere. Lo que queda como vivienda probablemente tendría que ser totalmente reconstruida, pero el objetivo específico de todo lo que es reforzamiento en adobe, que es prevenir el colapso y prevenir las muertes, se ha logrado. Profesora, también han estado presentes acá unos ingenieros de Japón. Cuéntenos de respecto. Efectivamente, la presencia de los ingenieros de Japón es en primer lugar circunstancial, por el hecho que también tenemos un proyecto con ellos de ensayos de simulación sísmica, pero como está de este ensayo de por medio, ha venido uno de sus expertos en el tema de procesamiento digital de imágenes. Entonces, ellos han traído el equipo que ustedes pueden haber visto, que son unas lucecitas y que luego, a través de unas cámaras de altísima velocidad, de altísima resolución también, son capaces de medir los desplazamientos con una precisión de una milésima, que es bastante. Esta es una tecnología de punta que la están aplicando en el Japón y hemos tenido la suerte de que la puedan aplicar acá. Gracias.